Hola, en este video queremos unirnos a todas las voces que se están alzando en nuestro país, a cada uno de los movimientos que están trabajando y haciendo conciencia sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Desde aquí, desde Canadá, les enviamos todo nuestro apoyo y sepan que estamos con ustedes. Debemos seguir alzando nuestra voz por mucho más respeto, mucha más dignidad, mucha más equidad. Nosotros estamos conscientes de que todo comienza en la educación y desde nuestra casa comenzar a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas de forma correcta. Que entiendan que no hay problema con que nosotros las mujeres seamos empoderadas, con que vayamos a la universidad, con que seamos inteligentes, con que nuestras habilidades vayan mucho más allá del simple hecho de poder manejar una casa, de poder cocinar y de que si incluso no lo hacemos, pues no hay problema con ello. De que entiendan de que nuestra dignidad no se mide por el largo de nuestra falda y de que si estamos con una pareja y si no lo queremos, pues de que ese hombre no se sienta con el derecho de poseernos para maltratarnos o quitarnos la vida.